Bueno, ya es oficial que además de vicecónsul en Nueva York, es también oficial de la policía, el sobrino del ministro de Interior y Policía, que agredió a los agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte en Santiago, luego de que estos lo detuvieran, como recordamos, por violar la ley de tránsito. Así lo consigna el diario digitalacento.com, que muestra una fotografía de Eduardo Villamán Fadul vestido con su uniforme policial. Este miércoles, un tribunal de Santiago impuso una garantía económica y presentación periódica como medidas de coerción en contra del hijo de la exgobernadora Rosita Fadul. Sin embargo, pese al escándalo generado, la Policía Nacional no se ha referido a este caso.